Fecha número 12 y estas son las historias. Después de la épica remontada ante la Olimpia de Honduras, Atlas regresa a su calvario en la Liga MX. El antepenúltimo lugar del torneo buscará que ese triunfo por goleada en el Jalisco sea el imán de más victorias para así empezar a salvar el clausura 2023, donde la franja poco a poco se ha recuperado. El triunfo de la jornada antepasada quedó como una bonita anécdota para Mazatlán, que inmediatamente después sufrió una goleada en contra de Toluca. Ahora los cañoneros buscarán su segunda victoria del torneo contra Necaxa, que también es parte de los cuatro últimos lugares de la Liga MX. Lo que sucedió en Querétaro fue un penoso desliz para el diablo, pero nada más. Toluca regresa al segundo puesto del clausura 2023 para esta jornada y espera mantener esa posición cuando enfrente a Tijuana, que ni con el regreso de Miguel Herrera han podido reaccionar y siguen fuera de los primeros 12. Como ha sucedido desde que el Potro Gutiérrez se fue, a Cruz Azul le toca enfrentar a otro equipo de media tabla hacia abajo. La máquina del Tuque espera aprovechar y conquistar su quinta victoria de los últimos seis partidos y así seguir escalando lugares en este clausura 2023, que inició pésimo para ellos. Se hace demasiado drama con un equipo que sigue en tercer lugar de la Liga MX, que viene de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF y que está a un partido de darle sentido a todo el torneo. Así llega Tigres al clásico regio contra Rayados, líder imparable y absoluto del clausura 2023. A pesar de que Chivas viene de perder apenas su segundo juego y de que América se reencontró con la victoria, el rebaño marcha por encima de su rival en la tabla de posiciones de cara al clásico nacional. Algo que no sucedía desde el clausura 2017. En esa ocasión, Guadalajara ganó y hasta fue campeón. Pasó toda la semana y Pumas no despidió a Rafael Puente del Río. Eso puede significar que Universidad sigue teniendo fe en el entrenador, que ya se resignó a dar por perdido el torneo o que simplemente el equipo no tiene reemplazo para él. Con cinco derrotas en seis partidos, Universidad recibe al campeón reinante. Jamás un Querétaro Juárez había causado tanta expectativa en la Liga MX. Pero este partido es especial, pues marca el regreso del público al estadio Corregidora luego del veto de más de un año por los hechos violentos ante Atlas. ¿Será que este apoyo provocará que Gallos repunte en el campeonato? Cuatro victorias en seis partidos sin perder en el clausura 2023. La fiera de Nicolás Larcamón cada vez se ve mejor y si se le acomodan un par de resultados, podría terminar la jornada número 12 dentro de los cinco primeros lugares. Santos, en cambio, sigue siendo el rey de la irregularidad en este torneo.